hola gente hoy vuelvo con una de mis marcas de figuras favoritas de mis marcas de figuras favoritas bootleg obviamente en este caso es esta figura de harley queen de su versión de suicide squad y obviamente de la marca crazy toys vamos a ver qué tal es vamos a ver si merece la pena pagar lo que he pagado por esta figura bienvenidos a mi canal bienvenidos a mi casa bienvenidos a toridos house bueno como os decía hoy vamos a hacer el unboxing de esta figura de harley queen de la marca crazy toys bueno como ya sabéis a mí me encantan las figuras burles las figuras que no son originales no vamos a hacer un unboxing porque realmente las figuras ya las he sacado hasta aquí fuera esto es una caja que bueno viene con la caja y tal bueno la caja normal y corriente y bueno normalmente estas figuras cuando te las mandan si es cierto que vienen que vienen bien envueltas vienen aquí con sus plásticos la figura dentro de unas bolsitas está bien enviada bien envuelta la caja viene plegada la caja viene plegada luego la puedes poner así si quieres bueno es un efecto más y realmente la figura pues la figura y la figura pues es esta y la figura de la señorita harley queen y merece la pena comprar una de estas figuras por 25 euros en vez de comprarse una hot toys que vale 300 euros bastante claro depende de depende de cada uno a ver hay varias empresas que están haciendo figuras de calidad creo que tiene licencia asmus toys hace figuras de los anillos muy muy decentes tienen un precio alto pero no un precio hot toys y luego entre figuras de este tipo figuras más baratas bueno pues tenemos a black toys y tenemos a crazy toys que ya lo más bajo de lo más bajo por decirlo así pero bueno es que réplicas de este estilo sí que es cierto que algunas que no están muy chulas hay algunas que no están para no te voy a enganchar para que no te caigas es cierto que el crédito y no hace todo maravillas pero hay algunas figuras de este estilo la figura de este estilo 1.6 esto es 1.6 porque le he medido 28 centímetros y obviamente es 1.6 demonios eres un maldito genio es la mejor respuesta que jamás he oído yo creo que merece muchísimo la pena comprar una de estas figuras depende de cada uno si quiere tener burles si no quiere tener burles yo ya he dicho que no tengo ningún problema en tener una figura burles si las figuras como esta es para exponerla queda chula y tiene una calidad más que decente ya lo estoy viendo así que sí que ya lo estoy viendo los detallitos la ropa las gotas la malla que como digo es de tela es de malla una malla de malla cinturón tiene muñequera y cierto que este plástico son de tvc bueno pues oye yo creo que por lo que se paga o tienes mira la cara la cara que está muy chula ya no me ha salido veis que están ha salido vizca a menos yo no la veo vizca bueno a veces sale vizca más ponen vizca si sale vizca pero bueno en este caso yo creo que está bastante chula y es cierto que no es perfecto no es perfecto pero oye yo creo que tiene un precio muy bueno y es una es una réplica más que aceptable vamos a ver siempre que era hot toys que compre hot toys y me sigue pareciendo que hot toys vende las figuras muy 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 caras están demasiados subidas el precio que tiene licencia de edificio al sí sí pero es que justifica la licencia que tengamos que pagar o que diez veces más que esta figura es el plástico tela esto yo creo la verdad que las figuras hot toys están un poco subida de precio y viendo este tipo de figuras ya veis a harley queen es que luego encima el tema de las hot toys es que todo el mundo dice lo mismo que si estás posando a la mucho si le pones en muchos movimientos pues es que la ropa se empieza deteriorando y tanto nos estás pagando 400 euros como si te va a deteriorar la ropa porque muevas un poco la figura una figura articulada no estás pagando una figura que le vas a mover el traje y ya van a salir ronchones amigos tan figuras de este estilo más baratillas me lo paso bien me gustan me encantan si están bien hechas y dan el pego si son resultonas yo creo que ésta resultó nada que tiene tiene una calidad más que decente un poco más que contar ahora que una posición rápido como siempre voy a poner la pena para que la vida de vueltas y y y y y y y y esto es un poco el unboxing de hoy bueno el unboxing esto es un poco enseñaros la figura de hoy porque realmente ya os digo yo creo que merece la pena cuesta 25 euros y por ese precio una figura de Harley Quinn ya sé que Harley Quinn que Versus Prey o Pájaros de Presa Aves de Presa ha sido un poco un poco chustero bueno tengo una peleilla, yo creo que salvo una peleilla de la peli creo que es lo mejor de toda la peli esa pelea de Harley Quinn bueno esto ha sido todo si os ha gustado la figura dejadme en los comentarios si no os ha gustado la figura dejadme en los comentarios si creéis que estas figuras son una chusta y que las Hot Toys son lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejorísimo y que estas son una caca de la vaca y estamos arruinando el mercado y somos lo peor como tú eres muy gracioso te convertirás en mi sirviente en serio es para mí todo un honor gracias también dejadme en los comentarios yo creo que la figura está bien a mí me gusta y nada más por el parte si no estáis suscritos al canal suscribiros visitad mi Instagram si os apetece y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo unboxing o lo que se me ocurra hasta luego chao